El legendario inversor estadounidense Jim Rogers, cofundador con George Soros de Quantum Found, ha elegido vivir en Singapur, pues cree que las bajas tasas tributarias, su buena infraestructura y estabilidad prometen convertir al país en uno de los principales centros financieros del mundo. Los indonesios mejor hubieran invertido aquí, si les preocupa lo que pueda ocurrir en Suiza. Suiza ya no es tan segura ni fiable como antes, no me malinterprete. Yo tengo dinero en Suiza. Pero cada vez más gente busca otros paraísos fiscales. El sector de la banca privada ha crecido cerca de un 80% en los últimos 10 años. El secreto bancario y normas de retención fiscal favorables han atraído a nuevos clientes, entre ellos casi todos los bancos suizos importantes. Singapur apuesta por transparencia. En 2009 tomó inmediatamente medidas para cumplir cuanto antes con los estándares de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El suizo Urs Bruch dispone de una amplia experiencia en la gestión de fortunas. La mayoría de sus clientes viven en Asia y la situación en Europa apenas les afecta. Pero Bruch cree que tarde o temprano todos los centros financieros internacionales se verán sometidos a las mismas reglas. No creo que sea beneficioso para Singapur convertirse en el destino del dinero depositado ahora en Suiza. Es posible que haya clientes alemanes que trasladen sus fondos a Singapur. Pero esta no es una solución a largo plazo, ni para el banco, ni para el cliente. Singapur siempre ha considerado a Suiza como un ejemplo y trata de aprender de la experiencia helvética en banca privada. En Asia se dan todas las condiciones necesarias, crecimiento, ingreso, etc. No necesitamos aunar esfuerzos, entre otras razones, porque si lo hacemos podría ser contraproducente. Al parecer la receta del éxito es volar alto, pero no demasiado alto para evitar los radares.